y y bienvenidos un pequeño vídeo algo rápido informativo menos de cinco minutos espero yo que salgan algo rapidito ahora sí ya este como se necesita un poquito ausente por equis o ya razón ya para el documentado y repitiendo las cosas pero bueno el recomendado que ya va a ser más activo ahorita en el canal voy a estar retomando ahorita lo que es youtube también y también en la plataforma que es trovo que ahorita está en pantalla y este bueno espero a ver si les gusta esa plataforma es nueva de hecho es apenas apenas tiene poco tiempo que se creó o que se abrió digamos al resto digamos de los demás países porque creo que no más estaba en eeuu está en modo beta aún sigue modo beta pero ya está en el avión y vamos a ver al público ya puedes conectarte o que a tu cuenta desde que casi cualquier país creo que no hay ningún problema por eso y bueno decidí meterme también en esta cuenta ya que voy a entrar en esta plataforma porque ahorita aquí casi no hay canales de habla hispana ok muchos transmiten desde el celular cual puede decirlo yo sigo transmitiendo directamente desde la computadora pero más que nada porque le digo ahorita como la plataforma es nueva tenemos un poquito más un poco más oportunidad de crecer ok pues ahora estoy retomando que está esa plataforma ya que ya la tenía hace tiempo pero no me había metido de lleno en esa plataforma en sí como debe de ser bueno voy a seguir transmitiendo lo que ven siendo en youtube y en facebook también y lo que voy a hacer es transmitir tres veces a la semana en trovo dos veces a la semana en lo que viene siendo youtube el sábado voy a descansar y el domingo me pienso meter directamente a facebook ok pues a transmitir directamente por mi página para que no haya ningún problema y contente de un poco más de contenido por allá o avanzar un poquito más lo que tenga pendiente casillas en las plataformas de trovo o sea en la plataforma de youtube dado el caso ya dependerá de cómo cómo lo hago no pero bueno y luego ahorita que quiera apoyarme igual se les va a agradecer mucho ya que ahorita en trovo chicos si llego a cumplir tantas horas cumplidas y que yo transmita tantas horas igual de los chavos que lleguen a ver el stream tipo feyo por así decirlo tipo este youtube que ya ven que por ejemplo cuando cumples digamos mil horas de viewer o de vistas básicamente que te vean un total de mil horas te habilitan la opción de que viene siendo la opción de transmisión o de para hacer tu live stream en lo que viene siendo youtube bueno pues aquí te dan una pequeña ayuda una monetización por cubrir ciertas horas de cuota por así decirlo y lo cual también solamente me va a ayudar no tienen así no tienen que ustedes este literalmente no tienen que desembolsar nada de su dinero sin donaciones nada simplemente con que ustedes vean este el stream lo pueden minimizar también si gustan yo por ahí estaba hablando con un amigo que se llama rivaldo estuvo checándole algunas cosas por acá que yo no me percate en ese tiempo dice que tiene un conocido que está transmitiendo también por acá y le comento eso no que las visitas las vistas también cuentas si tienes si alguien te está viendo aunque lo tenga minimizado entonces eso también igual se agradecería que se pudieran crear una cuenta los que pueden los que quieren echarme la mano vuelvo a repetir no es necesario que lo vean forzosamente simplemente que con cabo en la aplicación me puedan ver subiendo mi stream y con eso me apoyan bastante ya que de esa forma como les digo a mí me sigue esto digamos como en tecones como monetizando por una forma decirlo de una forma y puedo yo seguir este digamos juntando las horas que necesito para que me dé lo que la compañía de turbo ese pequeño apoyo ese pequeño apoyo es este monetario sí pero obviamente eso quiero o tengo pensado utilizarlo en la precisamente la computadora y o poder mejorar la computadora lo que sea necesario gracias a que simplemente con que ustedes vean los vídeos y lo podría lo podría yo hacer literalmente entonces bueno esto va siendo como les digo va a ser lunes miércoles y viernes ok a partir de las siete siete media más o menos de la noche voy a estar revisando para acá por trovo acá sí puedo poner yo música la que yo quiera no hay tanto problema ahorita entonces voy a aprovechar eso también si alguien quiere alguna música o algo por el estilo pues si me puede decir igual la descargamos y la tenemos lista para para playlist después no sé algo por el estilo para no tener un navegador abierto y se reproduciendo a cada ratito para que no me consume internet esto ok como digo tengo está transmitiendo en youtube lo que viene siendo martes y jueves aquí voy a seguir con el mismo contenido va a ser este en las tres plataformas va a ser tanto minecraft va a ser ahorita este el juego de este battle royale bueno se llama cannes out va a seguir subiéndolo este también es lo que viene siendo el amo amo us nada más que obviamente yo les recomiendo por favor les les sugiero vaya pues mejor les sugiero que pues no utilicen los famosos hacks chavos por favor le quitan lo interesante a todo esto he estado en partidas y lamentablemente me han encontrado chavos que utilicen hacks según para ayudarte y son hacks que se ponen que pueden transportar de un lado a otro o simplemente traspasar las paredes y si el chavo es para ayudarlos realmente aunque te ayuden que digan quién es el este quién es el impostor porque quita el chiste al juego no lo sucede sinceramente yo en mi caso lo que de plano voy a hacer es que cuando yo vea a alguien en mi partida que está utilizando este tiene los hacks activados de plano lo voy a sacar de la partida porque le quita lo interesante al juego y es molesto para todos que te vamos iniciando y se pongan a matar a todos de gran caso es molesto para un mucho es muy gracioso y le eche la partida a este chavo pero los demás nos pone de mal es porque no nos deja jugar en paz entonces una vez les digo voy a evitar eso o de lo contrario este serían partidas más privadas este grabadas no en stream pero a mí eso no me agrada tampoco mucho porque no tiene chiste sinceramente yo lo veo mejor y bueno me agrada más hacerlo directamente desde un stream que desde un gameplay pero bueno ya será visto de cada que esté y pero que viene siendo lo que viene siendo así directamente facebook voy a transmitir en mi página de youtube youtube mexican ok éste el link obviamente está abajo en la descripción voy a por el hecho voy a correr un poquito también lo que viene siendo digamos las notas o la biografía que tengo en los stream voy a quitar tantas cosas que tengo por ahí agregadas y solamente voy a dejar lo más importante es que van a ser tanto las redes donde estoy transmitiendo y que ya se estoy transmitiendo y que juego se estoy transmitiendo en esas plataformas vuelvo a repetir va a ser tanto minecraft este amon ux este amon ux canais o y otros juegos que voy a ir trayendo o sea sencillitos pero voy a ir trayendo modo campaña modo survival no sé lo que pueda traer ahorita también les recuerdo que también estoy no solamente estoy en el servidor de raidercraft sino que también estoy en otro servidor que se llama mine land ok al igual que como raidercraft cuando hago los stream voy a dejar este la IP en que servidor estoy jugando y también voy a agregar este digamos este modo que estoy jugando en mi caso ya tengo 2 survival tanto en raidercraft como en mine land que de hecho los dos están muy buenos ahorita ya mejoraron mucho otra raidercraft y tengo algunos plugins que estaban causando daño literalmente ya lo retiraron entonces es todo bastante bien a mejor ha mejorado bastante el rendimiento y eso me ha agradado bastante en mine land también lo acaban de actualizar si bien la versión 1.16.2 ok metido unos plugins nuevos metido a unos plugins de mobs que también están muy buenos salen unos slime gigantes unos este unos esqueletos nuevos la verdad está bastante bueno apenas están configurando para que empiecen a soltar los drop y también a ver que que te puede golpear ese mob pero está muy muy bueno pero no me parece que ya me pasé cinco minutos pero bueno vamos a completar los 10 minutos ok entonces bueno es lo que están trayendo en lo que viene siendo mineland en raidercraft acaban de meter también lo que están las este la la blood moon que viene siendo la luna sangrienta es un evento que se hace cada ocho días específicamente el domingo la neta está muy muy bueno ese evento es lo hacen cada semana si pueden si les gustan entrar pueden entrar chicos está abierto totalmente volver a repetir la ip es raidercraft punto org pueden checarlo éste está bueno a mí me parecer me gusta bastante que metan ese modo hace mucho lo tiene este tova que es el servidor lo metió y realmente está muy bueno está muy rota nos daba nosotros de los pasos vas con bastantes cosas auta ya te dropea desde bloques de oro de hierro de diamante te puede también dropear pero igual un faro o sea que puede dropear bastantes cosas como cosas buenas o cosas malas por así decirlo pero está muy muy bueno chicos realmente se lo recomiendo obviamente como por lo que están dropeando son cosas bastante buenas también te pueden matar de un solo disparo ojo también con eso lo digo porque yo ayer morí en este evento morí como cinco veces hay veces que este polégolas que letra de alguna esencia de 15 20 metros de 20 cubos aproximadamente literalmente el escrito brinco disparó en el aire de un brinco me mató de un disparo o sea una flecha y me mató ok también y bueno iba sin armadura pero una flecha y me liquidó totalmente esto es muy bueno independiente de eso pues aquí yo me encerré en la mi casita hice lo que pude sobrevivir pero aún así perdí como cinco este más o cinco veces obviamente cuando cuando tú mueres bueno pues puedes lo que pierdes lo que viene siendo lo que te siente inventario ya sea armadura sean las armas que tengas los a perder pero es un costo que puedes que está pagando porque bueno puedes sacar bastantes cosas muy interesantes en lo que viene siendo la el alumno ok y bueno chicos es y lo que sería todo como les digo el que quiera apoyarme directamente en trobo o tanto cinco minutos como sube el vídeo de cinco minutos voy a estar acá en trobo acá en trobo lamentablemente no hay alertas solamente me aparece en el chat cuando alguien me esté digamos que acaba de dar el solo que seguirme o cosas por el estilo aquí entró bueno pues a mí me gusta está muy es muy tranquilo la comunidad muy tranquila que hay pocos canales de habla hispana y lamentablemente somos muy poquitos pero está muy bueno a mi parecer la colina para poder que todo tipo de música obviamente no voy a poner música ya sé quién me va a venir por acá este linfo un amigo que hace que luego me pide música algo pues no es que sea música que no me guste si me gusta pero hemos sido un poquito muy agresiva por así decirlo y no me agrada tanto eso porque porque para un es como que no es no sé más agradable estar escuchando por música que está diciendo por las groserías pero bueno cada quien con sus gustos de música pero bueno chicos yo me despido cuídense mucho yo los veo en unos un ratito cuando se suba el vídeo cinco minutos después yo ya estoy directamente en vivo en trobo como les digo esta plataforma está también para pc está para celular para tablets en el problema lo vuelvo a repetir este puede que debe tener un bueno a mí me da un poquito de tiros en italia porque no es muy buena probablemente estará mejor optimizada y te ven mucho mejor ya si ustedes quieren acompañarme y apoyarme de esta manera igual se agradece bastante y bueno me despido chicos nos vemos cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo y ahora sí hasta la próxima bye bye chau